Valle de Yabucoa de Baristo Rivera Chevremont Valle que al clima torrido, vasto y vital conformas tus anchurosidades y tus renacimientos. Valle que al clima ofreces tus multiformes formas, formas de exuberancias y de desbordamientos. Azul de radiaciones, cargado de crudezas, de acentuación robusta, cubre tus extensiones. Los picos que te ciñen, guardas de tus bellezas, enarbolan su verde, sobre el verde que expones. En tu amplitud con trazos calientes, encendidos, con trazos decididos, brillan las palmas reales. Y en tu silencio impónense sinfonías y ruidos, sinfonías de insectos y ruidos de cañales. Anegóme en tu aire de trópico compacto en el que las guajanas aligeras en filas. Y tu insondable esencia concentradora capto en los bueyes de enormes y solares pupilas.